Bueno, y continuando con el tema de las baldas, vamos con algunos juegos de rol que están ahí, junto con sus suplementos, y que no tienen mucho que ver con el resto. En este caso se trata de Warhammer, el juego de rol. Este juego todavía es encontrable, y yo realmente os aconsejo esta versión. Warhammer, el juego de rol, fue editado en un principio por Games Workshop, en su día, con un libro que también anda por ahí, pero lo veréis más adelante. Este juego, lo bueno que tiene es que lo cogió Green Ronin, un agente que publica bastantes suplementos de D20, y cogieron el sistema de reglas, agregaron todo lo que estaba mal, y sacaron esta versión. Esta versión es muy, 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 muy recomendable. Sobre todo si queréis jugar en Warhammer, está muy bien. Incluso para juegos genéricos de fantasía, tienen elementos que no están nada malos. Hay algunos que son bastante simplistas, el sistema de reglas, para muchos, es demasiado simple, pero a veces la simplicidad es buena. Si vosotros os de los que pensáis, es que no es por nada, para llevar el Fuse en Anos, Half-Inch y tal, hay cosas que son mejores, sí. Pero este juego no hay que menospreciarlo, sobre todo por el sistema de carreras que tiene. El sistema de que empiezas siendo un escudero, luego puedes acabar siendo un mercader, y luego tienes la salida profesional para ser, por ejemplo, un cazador de brujas. Pacto por plantillas, no tiene ninguna complejidad, el sistema de magia está ligeramente arreglado con respecto al anterior, que era el mayor punto débil que tenía. Lo único malo que tiene este libro es que el vestiario no es como para tirar cohetes. Lo que sería el interior no está nada mal, tiene clases de personajes a borrillo. Realmente es un gran juego. Está la pantalla aquí, que la pantalla no hay que decir gran cosa, simplemente lo compré por la inicia de pillar la pantalla, no creo que la necesitéis en ningún momento. El vestiario del viejo mundo, para compensar la falta de vestiario, es un vestiario caro. No os voy a decir, es un vestiario muy caro. Si podéis, y tenéis recursos, haceros con la primera edición del Warhammer, y versionad los bichos a la edición nueva. Bueno, la segunda edición, porque hay una tercera edición, pero de la tercera edición no vamos a hablar. La tercera edición es demasiado cara, no, mis opiniones de la tercera edición. La tercera edición es demasiado cara, y la han convertido en un juego de pseudo-tablero. Utilizar dados propietarios no es la mejor manera de hacer un juego de rol. Un juego de rol normalmente necesitaría lápices, imaginación, y a veces dados. A veces. Algunos juegos ni siquiera utilizan dados. Hacer un juego de rol en el cual necesites una caja de 90€ para empezar a jugar, no es la mejor opción. Aparte de eso, tengo el tema de corrupción, que me gustaba tener un manual del caos. A diferencia del vestiario, este sí que vale lo que cuesta. O sea, sí que vale lo que cuesta. Y aparte de eso, hay otros manuales que os podéis pillar y que están bastante bien. O sea, esta edición, si me decís de que tengo una edición de Warhammer, esta es la edición que debéis pillar. Y lo malo es que es una edición que me parece que está bastante... Ya está empezando a estar bastante difícil de conseguir. Pero bueno, aquí hay un par de juegos que alguno de... Ya he hablado en ocasiones de ellos en mi blog, así que sabréis que son cosas que están bastante bien. Primero voy a empezar con un suplemento que andaba por ahí perdido, que era esto, que es el... Y ya está con el precio. Lo pido de saldo. Que es el... El Frontier Justice de Blue Planet. El planeta azul. No voy a decir de qué va la administración del planeta azul, pero hay que decir que aquí hay una campaña. Que es por eso que me lo compré. Planet Azul es un juego en el cual es difícil hacer una... Es difícil hacer una campaña simplemente porque no sabes por dónde cogerla algunas veces. Es la opinión que tengo de las campañas. Las campañas lo que tienen que hacer es facilitarte la tarea de entrada en una ambientación. Hay mucha gente que se olvida normalmente de eso. Las ambientaciones son... Las campañas son importantes para las ambientaciones. Y bueno, vamos a ver. Aquí tenemos... El Wayfarers. Que el Wayfarers viene con su manual de máster y su manual del jugador. Wayfarers es un retroclone de... Sí, es otro retroclone. Es un retroclone para jugar partidas semejantes a primera edición. Pero es un retroclone que es ligeramente distinto a los demás. Porque crea ese personaje completamente por puntos. El avance de personaje es... También va por puntos. No se descantilla ni se desequilibra. Ni se desequilibra. Porque casi todo, como por ejemplo los ataques o el daño, tiene su propio tope. O sea, es posible que seas el mejor del mundo. Sin que seas algo desproporcionalmente poderoso. Que sea imposible de matar. A diferencia de otros juegos en los cuales normalmente cuando llegas a un cierto nivel. Eres tan, tan, tan imparable. Que las partidas se convierten en un aburrimiento increíble. Increíble. Tiene cosas originales. El bestiario se parece mucho a los bestiarios tradicionales. Pero hay algunas cosas del sistema de magia que no están nada mal. Hay algún sistema de brujería en el cual te dedicas a extraer potencia y energía de la tierra. Y otros elementos. Y también hay sistemas de magia tradicionales. Es un retroclone que está bastante bien. Esta es la segunda edición. Hay una primera edición que se puede encontrar por Drip True RPG que cuesta unos 3 euros. Y que tiene todo lo de estos manuales y encima la ambientación. O sea, no sé cuáles son que vayáis a por estos manuales porque son bastante caros. Y bastante difíciles de conseguir. Pero si vais a Drip True RPG o RPG Now. Que son páginas que son de PDFs por demanda. Podéis conseguir la primera edición que no se está demasiado de esta. O sea, es casi igual. Y bueno, después de esto vamos a por uno de mis juegos favoritos. No por la ambientación, como podréis ver. Pero sí por las reglas. Que es el Basic Role Playing. ¿Basic Role Playing qué es? Es algo que muchos de los jugadores de rol que me estáis siguiendo os sonarán un montón. Si os suena la llamada de Tulu, o habéis jugado la llamada de Tulu, habéis jugado esto. Esto es un... este es el sistema Chausium. Es el sistema de... Tira un dado de 100, saca por debajo de lo que tienes, has conseguido tu tirada. Felicidades. Tus habilidades son un porcentual, que van de 1 al 100%. Y tiras un dado de 100. Si sacas por lo que tienes ahí debajo, lo consigues. Es fácil, todo el mundo lo entiende. Y te lo evite jugar en 2 minutos. Esto es un tocho increíble, pero porque tiene todas las reglas convendiadas. Bueno, casi todas las reglas convendiadas de todos los juegos que habían sacado con ese sistema. Tiene varios sistemas de magia, tiene un bestiario, tiene todo el equipo, tiene ambientaciones, tiene muchos consejos. Es una pequeña maravilla. El único... solo tiene dos problemas, que es que uno es que es solamente para llevar a humanos. Realmente, Basis Replay nunca ha sido un gran sistema para jugar con cosas que no sean razas humanas. Pero es un defecto menor. Y tampoco lo tiene todo. De hecho, lo otro que le falta, que es en parte el sistema de magia, está aquí. Que es el libro de magia. Que es el que añade los sistemas de magia de Runequest. Los que hay aquí son sistemas de magia que habían sacado en suplementos antiguos. También había sistema de superhéroes. También hay Sionica. También hay la hechicería del juego de rol de Elric. Y bueno, la verdad es que es un gran libro. O sea, yo... es un libro que recomiendo sin reservas. A cualquiera que sepa inglés, etc. Tiene... es... Si me quieran escoger un sistema con el cual quedarme para los restos, yo creo que me quedaría con este. Porque es un sistema que te permite hacer casi cualquier tipo de partida que puedas imaginar. No es... bueno, no es el GURPS. Pero tiene ventajas que no tiene el GURPS. Esto... en este puedes unir a alguien y ponerte a jugar enseguida. Cosa que el GURPS no tiene. El GURPS es relativamente complejo, pero ya llegaremos a él dentro de un tiempo. Y... También hay una pequeña meditación. Hasta apenas he podido leerla, que es Sionica es de la Tierra Futura. Quería hacerlo con las meditaciones del RP. Esto es para jugar una especie de... De Tierra Moribunda, en el cual han pasado miles y miles de años. La Tierra vuelve a ser un erial... Pseudo... Pseudo medieval. Y hay criaturas por ahí. Mutantes. Criaturas del espacio. Bueno. Esto... Esto simplemente es un libro de ambientación. Por lo que he visto tampoco tiene nada que pueda considerarse muy extraordinario. Pero bueno. De todas maneras, va a ser replaying. Ya solamente con el básico. Ya podéis tirar durante años. Y bueno. Creo que con esto ya ha acabado la balda. Creo que con esto ya... Tenemos suficiente. Hasta que lleguemos a los 300 suscriptores. Que si queréis... Que os ponga los dientes largos. Va a ser... Será un especial. Cuarta edición. Suplementos de revisada. No los de... Suplementos de revisada que no eran de ambientación. Y... Mundo de tinieblas... Nuevo. El mundo de tinieblas... Vijo. Sería para el 400. Seguramente. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.